Especial, mucho. Vamos a ver, a mí me han dado mis cuatro años del mejor fútbol de mi vida. Yo he jugado tres finales, de las cuales hemos ganado Copa del Rey y Supercopa. Y a mí me han respetado. Yo el último día que no me pude despedir jugando como era mi intención, me despidieron en el terreno de juego con la insignia de oro y brillantes del club. Y bueno, pues aquí estamos para intentar aportar. Y ya te digo que esos cuatro años, pues agradecido al, muy agradecido a Zaragoza. Por eso estoy aquí para ver en qué puedo ayudar. Que yo creo que en ese trabajo, en esa ilusión, en ese sacrificio que vamos a estar todos, yo voy a estar ahí a la par, empujando y todo va a salir bien. No, ni mucho menos. El Zaragoza en un momento ha sido injusto conmigo. Muy agradecido. Ahí están los números, los partidos que juega en el Real Zaragoza y siempre estaré eternamente agradecido. Bueno, agradecido al entrenador que tuve en su día, que bueno, pues yo también elegí otro camino, que fue el Real Murcia, que estaba en primera división. Y nada más, un zaragocista más dentro de la distancia. Estoy deseando llegar mañana a la hora del entrenamiento, conocer a mis compañeros y meterme pronto en esa dinámica del grupo y la dinámica que quiere el entrenador. No, porque es un riesgo, hay que mirar primero por la integridad del futbolista. Él ha hecho un trabajo individualizado para mantener la forma, pero evidentemente no ha tenido contacto con balón prácticamente, no ha tenido contacto con un trabajo de grupo. Y hay que ir paso a paso y seguro que él con su tesón, con sus ganas, lo va a conseguir rápidamente. Creo que la pregunta que me hiciste, bueno, que aquí se me hizo el día que llegué al Real Zaragoza, que firmé cuatro años, creo que es la misma. ¿Te vas a retirar de aquí? Sí. No, 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 pero yo te contesto porque es que no es malo preguntar eso, ni mucho menos. Vamos a ver que en el DNI pone que tengo 37 años y estoy muy orgulloso de ello. Pero en todos los sitios es la misma. En el Murcia, la misma. En el Rayo Vallecano cuando llegué, pues bueno, pues la duda de esa afición que no te conoce porque dice, bueno, este tío viene de vuelta. Mira, perdona, la copa que gané en Grecia, después de 12 años sin ganar el club, ningún título, había tres jugadores con 39 años en el campo. No voy a mirar DNI, ni con Movilla, ni con el juvenil que tenga que sacar. Yo disfruto cada día de esta profesión y esperemos alargarla lo máximo posible. En el vestuario voy a mandar yo y en el campo quiero que jugadores como Movilla, pues, y en el vestuario también, me ayuden a marcarle el camino a esos jóvenes y a esos jugadores que tienen tanta ilusión por llegar a sumar muchos partidos en primera división como tiene tanto él como yo. Yo vengo a aportar, ayudar a lo máximo posible y predicar con el ejemplo y el ejemplo es el trabajo. Aquí yo se lo comenté al ministro, dice, hay muchos veteranos que se equivocan, se equivocan porque dentro del campo pueden ser municipales. Parece que tienen mucha edad o tienen mucho currículo, pero luego a lo mejor no se mueven lo suficiente o se ponen a la par de ese jugador que también está sufriendo, que tiene 20 años. Pues hay que predicar por el ejemplo y que hay que aportar lo máximo de cada uno. Y ese talante lo puede tener, esa jerarquía lo puede tener un chico de 20 años que un chaval de 37. Bienvenido a tu casa. Daniel Irene. Gracias. Perfecto. Venga. Launch. Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. ¡Policia! ¡Policia!